Hola mi gente bonita, mi nombre es Abby G. Blocks, para los que no me conocen y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les traigo un nuevo vídeo que son 10 cosas que hago mientras estoy en esta cuarentena. La primera es ver dos películas dos películas en el día para no aburrirme mucho aquí en casita. Algunos usan Netflix pero yo uso una aplicación que es diferente pero donde va en movies, Disney se llama, entonces ahí veo dos movies para poder quitarme un poco el aburrimiento y el estrés. Este vídeo es para ver qué hacemos, también quiero saber qué ustedes están haciendo mientras están en la cuarentena. Número dos cosa que hago es cocinar o estar aprendiendo nuevas recetas de comida para aprender a cocinar un poco más y también este pues comer también, comemos verdad. Entonces estamos aprendiendo también a hacer nuevas comidas, nuevas cosas, entendiendo en esta cuarentena para quitarnos un poco el aburrimiento o estrés. También número tres. Número tres que hago, la cosa que hago es ver vídeos en YouTube de mis canales favoritos que me gustan y poder entretenerme un poquito ahí también viendo vídeos en YouTube. Y también la número cuatro. Que cosa que hago es estar estudiando un poco la Biblia para poder saber y tener más conocimiento sobre la Biblia para que nadie nos engañe acerca de ese tema. Y también sabemos que Dios no es religión y sabemos que él es nuestro creador y tenemos que conocer también muchas cosas sobre la Biblia. Hay veces son que no las podemos entender, pero es para que nadie nos engañe sobre ese tema, verdad, que es muy complicado. Pero, este, pedamos la dirección a Dios y él nos ayudará. Así que estoy también, este Génesis, estoy ahí empezando a leer la Biblia, porque sabemos que a veces no, por los trabajos no, casi no nos queda tiempo, pero ahora sí tenemos mucho tiempo para empezar a hacerlo. Así que también estamos aprovechando muy bien el tiempo. La número cinco sería llamar a mis familiares y amigos, ya que cuando estoy trabajando casi no tengo mucho tiempo de llamarles. Entonces he estado llamando a mis familiares y amigos. Cuando estoy trabajando a veces solo le llamo a mi mamá para saber, le mando un mensaje o le llamo por veces para saber cómo está. Pero, ya que estamos en casita, estoy llamando a mis familiares y amigos para saber cómo ellos están. Entonces, estamos aprovechando muy bien el tiempo. También, este, otra cosa es la número seis, que estoy jugando, eh, teniendo mucho tiempo para mi hijo. Entonces estamos haciendo nuevas actividades, estamos jugando y aprovechando bien el tiempo, ya que cuando ustedes saben que aquí en Estados Unidos, lo que vivimos aquí, pues tenemos hay veces dos días o un día, depende de cuántos días usted trabaje, así tiene para dedicarle a nuestros hijos. Y pues, eh, hay veces, este, eh, nos cuesta mucho porque hay veces dos días, pues es muy poco. Pero, este, ahorita tenemos mucho tiempo para estar compartiendo con nuestros seres queridos. Y también, la número siete es arreglar mi cuarto y organizar todo. He estado haciendo renovaciones, como arreglando mi closet, sacando cosas usadas, este, cosas, perdón, que quería decir cosas de, que ya no me quedan, porque tal vez he subido de peso. Y otras cosas, este, que hay veces no las uso y tal vez podría regalárselas a otras personas también. Entonces, eso he estado haciendo, organizando mi cuarto, organizando todo, poniendo todo en su lugar. También ordenando, organizando también la parte de la cocina, los platos y todas las cosas, limpiando y ordenando también. Estas son partes que he estado haciendo mientras estoy aquí en la cuarentena, ya que cuando trabajo, pues no tengo tiempo para hacerlo. Por ejemplo, no me queda mucho tiempo para hacerlo profundamente, así de limpiar, limpiar. Este, no me queda bastante tiempo. Entonces, he estado haciendo eso también. A la ocho, he estado viendo Facebook y jugando unos juegos que están ahí mis amigos poniendo. Algunos que son como de atrapar algunas cosas ahí, o de adivinar, este, como cuántos números veo, o así. Entonces, para distraerme y no aburrirme, eso he estado haciendo. Otra cosa que he estado haciendo también y que, bueno, que he estado pensando, más bien dicho, son hábitos que quiero cambiar. Primeramente, Dios, que esto pase. Entonces, quiero cambiar nuevas cosas que antes yo las hacía. Pero también ha llegado también a descubrir que hay veces tenemos que cambiar nuestros hábitos que no están bien. Entonces, cambiar muchas cosas que esto nos ha traído como una lección para todos. A veces de reflexionar o de admitir que hemos cometido errores y empezar, como cuando primero Dios pase esto, con una nueva vida. Ser personas diferentes. Otra cosa que he estado a la número 10, ahí vamos para la 10. La última que he estado haciendo es ir a hacer las compras al supermercado, pero también teniendo nuestra máscara y nuestros guantes también, si tenemos. Si usted no ha adquirido su máscara y dice que tal vez ya no hay en las tiendas, también lo invito. Pues también lo invito a buscar por las tiendas online que sería Wish y que sería Amazon. Ahí están vendiendo también mascarillas por si usted no ha obtenido una mascarilla en su tienda más cercana. Entonces, en la tienda de Wish o la tienda de Amazon y hay diferentes donde usted puede comprar online. Entonces, ahí busca para obtener su mascarilla. Les digo que yo sí creo en Dios, ¿verdad? Entonces, tener también nuestras precauciones y estarnos cuidando cuando salgamos. También una recomendación así pequeña, pequeña. Cuando usted vaya al supermercado, compre todo lo que necesita, todo lo necesario. No se ponga también a gastar mucho, que después tal vez lo llegue a necesitar ese dinero. La otra cosa es que pues que salga con su mascarilla, con sus guantes y también este no estar yendo a cada momento. Hay de esas personas que van hasta salen tres veces o cuatro veces en el día para ir al supermercado. Entonces, no lo haga. Entonces, mejor compre de una sola vez para dos semanas y así evita estar saliendo día tras día. Esa es mi recomendación y pues te vaya cada quien y que Dios nos cuide y que nos protege de esto que está pasando. Y déjeme saber usted qué hace en esta cuarentena para no aburrirse y para distraerse, perdón. Y me lo deja saber aquí en los comentarios qué es lo que usted está haciendo para poder estar entretenido en su casita. Y también haciendo, vamos a empezar a hacer un poco de ejercicio también porque si no nos vamos a estar engordando mucho, ¿verdad? Yo he subido ya unas cuantas libras de peso estando aquí en casita y estar comiendo. Entonces, necesitamos también empezar a hacer ejercicio. Entonces, que Dios me los bendiga, que me los proteja y me los cuida. Y este fue un video más de Abby Hair Vlogs. Besos y abrazos para todos.